Hola, ¿qué tal? Qué bueno que nos acompañen aquí en las redes sociales de la Unison. Soy Unison y Deportes Unison, con todos los pormenores de la Universidad Nacional 2023, la cual se lleva a cabo en Sonora y recordemos que somos sede junto con la US y el Ipsom. Y es que ayer tuvimos un evento importante, fue la inauguración oficial de este evento deportivo que por primera vez se realiza en Sonora. Recuerden que estamos recibiendo a más de 9.500 atletas de todas las universidades del país. 173 de ellos son búhos y los acompañan 28 entrenadores. Precisamente ayer fue la inauguración oficial, como les comentaba. Hubo autoridades, los rectores, atletas, las delegaciones estuvieron ahí presentes echando porras. Hubo también una cuestión muy, digamos, típica de Sonora. Se presentó el grupo Tradición Mestiza con dos danzas, cerraron con mariachi, pero pues vamos a ver lo que sucedió el día de ayer. Y precisamente antes de que iniciaran las competencias aquí en la Universidad, en lo que es el fútbol de asociación, platicamos con Ricardo Meléndez. Él ha tenido un excelente desempeño durante todo el torneo. Aquí está lo que comentó con Vanessa Rodríguez. Hola, estamos con Ricardo Meléndez, él es atleta de fútbol-soccer. Él me está representando en esta Universidad 2023, aquí en nuestra gran máxima casa de estudios. Sede con la ITZON y la UF. Estamos aquí en el abanderamiento y bueno, entonces tenemos unas preguntitas. Primeramente, ¿cómo te sientes de representar en esta universidad? Pues más que nada orgulloso, es mi primera universidad nacional y qué mejor que hacerlo en casa. Me siento tranquilo y confiado en mi equipo, que sé que es capaz de darle todo y no va a quedar nada de nosotros. Así es, claro. ¿Y cuáles son tus expectativas en esta universidad? Mis expectativas, como pues, como individualmente es entregar y dar todo lo mejor de mí. Proyectar mis conocimientos en el campo y motivar a mis compañeros como líder para llegar a ser campeones nacionales. Vamos por el campeonato, no vamos titubeando, no vamos a pasitos, vamos a zancadas y esperamos, traernos al campeonato a máxima solución. Sí, claro que sí. Muchas gracias y a darlo todo en esta universidad, representar con todo. Y quienes han destacado en especial durante esta primera etapa de la universidad es sin duda el equipo de softball de la Unison. Y Leslie Valdés es una de las integrantes seleccionada nacional, ha ido a mundiales representando a México y pues ha tenido un excelente desempeño en lo que es esta contienda. Hoy en el último juego también fue así, así que vamos a lo que nos platica. Pues nos sentimos muy bien, muy orgullosas, muy unidas sobre todo y pues a seguir con este torneo en el cual tenemos unas expectativas muy altas y pues no hay rival débil. Pues que le echen muchas ganas en su deporte, en su disciplina, es una experiencia única en la cual nada más pueden vivirla tres, cuatro años, depende de su carrera. Y pues que le echen todas las ganas. En la Universidad de Sonora siempre vamos más allá. Bien, pues mucho éxito para Leslie Valdés y el resto del equipo en lo que son las semifinales, las cuales se van a jugar este sábado. Estén muy pendientes de nuestras redes para conocer la programación, horarios y la instalación donde estará cada una de ellas. Y hoy iniciaron las competencias en tiro con arco. Este se lleva a cabo en el campo Alejandra Valencia, allá en las instalaciones del CUM. La Unison tiene a tres arqueros que están representando pues a los búhos. Ellos son Rubén Armenta, Saúl Peña y Maire Armenta. Así que estaremos reportando también todas sus actividades. En softball, nuestro equipo representativo sigue con su racha de victorias. Cuarto partido, cuarto partido ganado. Y pues quedaron hoy 7-2 ante la Universidad de Guadalajara. Y esta mañana en el Estadio Miguel Castro Servín, en la rama varonil del fútbol, la Unison hizo algo histórico. Le ganó a la UNAM 1-0. El gol cayó en el minuto 85, fue de Manuel Rivera y fue así que los búhos avanzaron a semifinal. Bien, pues este fue el resumen de la jornada número 3 de la Universidad Nacional. Los invitamos a que durante el fin de semana estén pendientes de la programación, los horarios. Todo lo pueden encontrar, así como transmisiones, en nuestras redes sociales. Soy Unison y Deportes Unison. Y si tienen la oportunidad, vayan a apoyar a los equipos búhos. Nosotros nos veremos el próximo lunes con todo el reporte del fin de semana. Recuerden que hay más disciplinas que iniciarán sábado y domingo y el mismo lunes. Y recuerden que en la Unison siempre vamos más allá. ¡Suscríbete al canal!